Y prosiguiendo el ángel Gabriel, con tono dulce y alegre voz, has encontrado el favor de Dios, es tu pureza sagrada y fiel, concebirás en tu seno a él, verbo divino, es su encarnación, aquel ángel santo da información, es el que viene por darnos luz, y por su nombre será Jesús. Empezaré por la anunciación, del ángel santo presente, de reverido y al movimiento, con tono dulce y saludación. Amén. 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 Amén.